Mi nombre es Ingrid Holbach y represento como le dijimos a Río Barrancas, tengo 24 años y soy odontóloga. Estoy muy contenta, tengo muchísimas expectativas de esta nueva fiesta, de esta nueva candidatura, que vamos a estar todas las chicas, y nada, con muchas ansias, muchos nervios también, así que nos esperamos ahí. ¿Qué esperas del reinado si te tocaras? Y no sé, si me llegara a tocar ser electa por la gente, me gustaría poder darle mucha más voz a Malargue, que sea mucho más reconocido, que nos escuchen más, y nada, poder hacer lo posible para dejar bien en alto a Malargue. ¿Por qué decidiste postularte? Creo que es más un sueño, un sueño desde muy chiquitita, siempre veía a todas las chicas ahí en Mendoza, en la tele, y yo decía, qué lindo debe ser estar ahí, así que se me está cumpliendo el sueño de a poquito. Bueno, muchos éxitos y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos en la fiesta del Chivo el 31, así que no se olviden de llevar el documento, y nada, los esperamos. Muchas gracias.